¿Y vos? ¿Cuándo suspiras? Yo suspiro cuando admiro, cuando me saco un peso de encima, cuando me enamoro, cuando encuentro la calma y también cuando me enojo o cuando algo llega a su fin. También suspiro cuando disfruto de las rosas y las lilias, cuando mi planta de limón crece, cuando hago el amor, cuando siento el aroma a tierra mojada o cuando mis abuelos cuentan historias. Y sin duda, suspiro cuando suspiro a otra persona, como seguramente lo estás haciendo vos, ahora. Me pregunto, ¿dónde nacen los suspiros? Nacen de ahí. Nacen de los centros de la luna. Más imposible será, quitarme de que te quiera. Más imposible será, quitarme de que te quiera. Quitarme de que te quiera, no me lo quito ninguna. Porque los suspiros nacen de los centros de la luna. De los centros de la luna, de lo que no tiene fin. De los centros de la luna, de lo que no tiene fin. Y más cuando no te veo, es tan grande mi sentir. Los primeros amores, no sé qué tienen. Los primeros amores, no sé qué tienen. Se me entienden en el alma, salir no pueden. Se me entienden en el alma, salir no pueden. Rondadora, rondadora de mi corazón. No voy solo, no voy solo, no voy solo, no. No voy solo, no voy solo. No voy solo, no voy solo, no voy solo, no voy solo. No voy solo, no voy solo, que voy con mi amor. No voy solo, no voy solo, no voy solo. Gracias por ver el video